¡Hola Cuches! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal, espero que estén súper chévere y hoy les traigo un vídeo de los más usados del mes de... ¿Cuál fue el mes de todo? ¿Marzo? Sí, porque estamos en abril, estoy perdida, lo siento Este... Sí, de marzo y lo quise que enviar el nombre porque no quiero que sea más vídeo favorito ¿Saben por qué? Porque todos los productos que yo tengo son productos favoritos porque los uso todos Entonces, sí tengo productos que... ¡Ah! Lo compré y ¡Ay! ¡Qué fiasco! Pero del resto son todos mis productos favoritos y los uso lo más posible, digamos así Porque ustedes no tienen demasiado maquillaje para usarlo, pero sí, sí es verdad Son los productos más usados de este mes Y también tengo productos que no me han gustado y me gustaría compartirles Porque a veces favoritos y solo nos enfocamos en lo que nos gusta Y no lo que no nos gusta, no porque queramos ser negativas Pero es porque también a ustedes que están allá afuera les puede servir A mí me encantaría que alguien me dijera, no compres eso que es un fiasco Pero bueno, conociéndome, siempre termino comprando porque quiero probarlo conmigo Pero es bueno saber opiniones y por eso quise denegar este vídeo lo más usado del mes Obviamente sí vamos a tener la película favorita, la canción favorita Y todo lo demás que ha sido siempre, pero son los productos que más he usado Y los productos que no me gustan también Vamos a empezar con los productos que no me gustan porque vamos a salir ¿Saben? Esa es buena noticia, mala noticia y la mala siempre va primero Pues digamos lo primero Lo primero que va a sacar son estas brochas de Sonia Kasher Que se llaman Jazz Algo Y son estas que son así doradas con negro y esto era blanquito Y lo malo es, o sea son suavecitas y todo lo demás Pero botan pelo que dan tristeza, se están quedando calvas Son muy buenas, no les voy a decir, miren ve Aquí está botando un pelo Aquí lo boto No son malas, son súper suaves Aplican bien el producto Pero la cara te sale toda de pelo Horrible Una cosa que les quiero decir Todos escuchan, me dijeron que en el vídeo pasado de los caramelos de Easter Por si acaso este va, no sé cuándo Este pasó algo así súper raro Atrás No tengo ni idea Qué es Así que me gustaría que me dijeran ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué es? Yo creo Lo que más creo yo Creo que fue un pelo de estas Brochas Pero No sé Es súper extraño Pero ni idea Yo no veo mis vídeos así Todo el vídeo Yo lo que lo veo es cuando lo edito Y normalmente cuando estoy editando estoy súper cansada Así que no lo veo Como debería verlo Digamos así Pero aquí sí Concentramos en las brochas Son malísimas Por eso mismo Esta es la única que yo digo Es la mejor Porque es buenísima para aplicar el rubor en crema Pero tuvo que La lavé como 500 veces Para que dejara botar pelo Y aún así Deja producto En el Deja pelo En el En las Productos en crema Y es asqueroso De verdad que es asqueroso Y lo otro que les Les reclamo Es que todo es plástico Es súper O sea Las vendieron como En 30 dólares Y esto Esto Súper Caliche Digamos así Es súper malo Yo recuerdo O sea Lo que pasa es que Estas fueron mis primeras brochas De De Sonic Estas que eran De las rosas negras Negras con blanco Bueno las flores Y me parecieron unas brochas De tan buena calidad No hubo tan pelo Aplicaban súper bien Tenían metal Esto y esto Y lo único plástico Que era esto Y después me salen con esto Así como que Quedé bien desecherada Y ese producto De verdad No me gustó para nada El siguiente producto Es Uno que se parte en dos Digamos así Ustedes saben que yo El delineador negro Es algo que consumo bastante Y me gusta tener Varias opciones Pues fui a Demo a Project Y estos están vendiendo Este Hardcore Es un delineador Que se llama Hardcore De Clean Color Es así Si acaso lo quieren ver Esto es Malísimo El aplicador Es súper Duro Súper duro Lo cual a mí No me molesta Más bien Me parece chévere Pigmento Es súper Negro Pero se va Como Escamando Cuando se va secando Como que se va cayendo Y entonces tienes el delineador Y de pronto tienes como huecos Y se pone grasoso Es un asco Es un asco No es la primera vez Que me pasa esto Con un delineador De Clean Color Me gusta Porque tienen los paquetes O sea La presentación más bella Pigmento Súper chévere Pero luego Como que se va Escamando Y aceitando Y es una cosa así Asquerosa Para nada Y luego tengo Este chiquitín De Wet n Wild Que lo compré En oferta Como en 56 centavos O algo así Y es buenísimo Pero También es negro Es súper líquido Se seca muy bien Pero la brocha Se va abriendo A medida que lo vas usando Y pasando Entonces terminas Como con triple delineado Y eso es lo que no me gustó Deberían subirle Un centavo más Digamos así Y mejorarle la brocha Para que sea Para que sea un producto De buena calidad Pero de todas formas Es bien chévere La fórmula Y esta Es bien chévere El aplicador Pero la fórmula Es asquerosa Así que no sé Esto me lo voy a quedar Como para dar detalles O algo así Pero el resto Qué frustración Obvio cuando eso pasa Porque es así Como que uno gasta Su dinero En un producto Qué fastidio Pero bueno Son cosas que tienen que pasar No todo puede ser Perfecto y barato Digamos así Creo que eso es todo Sí, eso es todo lo malo No fue tan fuerte Vamos a empezar Con este perfume Que compré Bueno, es un splash Que compré En Wall Street Ellos tienen como Splash De los perfumes De las famosas Y este es del Can Can de Paris Hilton No sé si el perfume Huele así Ay, pero este splash Huele a gloria De verdad Esto es un olor A gloria Se los recomiendo A 100 Que paguen los 8 dólares Por él Porque es buenísimo No sé si cuesta 8 dólares Pero bueno Aquí dice 8 Pero no sé si cuesta 8 dólares Creo que es menos Oh, yo los pagué menos Pero, o sea Fue un precio que dije No está tan caro Ay, que esto huele Divino Divino Cuchi Divino, de verdad Se los recomiendo Con los ojos cerrados Vayan y búsquenlo O bueno Si no tiene el splash Porque no tienen Wall Green En el país Donde está Vayan a ver Si se pueden comprar El perfume Cancari Y díganme Si huele Rico pues Pero la verdad Que está súper sabroso Y como para diario Yo lo estoy usando Para diario Tengo como Tres días con él Algo así Y está por aquí Porque lo uso Todos los días Está demasiado rico Otra cosa Otra cosa que tengo Favorita Es este Wonder Stick De NYX Y es un ¿Se acuerdan que yo les dije Que mi show fan Tenía esto Que es como Para contornear Y dar iluminación En una barrita Pues NYX se lo compió Y está buenísimo En la nariz Y lo mejor de todo Es que vienen tonos O sea que viene Light to medium Medium to dark Entonces no tienes Como una raj Ahí en la nariz Súper dramática Si no tienes algo Que va acorde Con tu piel Entonces esto me encantó El mío por supuesto Es light to medium Y es un color marrón Pero bien clarito Y hay uno Por si acaso Tú dices Yo no soy Entre medium Ni dark Ni light No sé qué soy Hay uno que se llama Universal O si eres maquilladora Y tienes pues Varias clientes Universales Como más Estándar Y se ve más o menos Bien pues Yo me lo estuve probando Porque en Ulta Lo puedes probar Y me gustó O sea Dije Lo compro No Pero dije No Después me voy Por el light Luego tengo Este corrector De Maybelline Que es H-Rewind Y este ha sido Mi favorito Desde hace Mucho tiempo Y este es El iluminador Y de hecho Se llama Brightner Y es el Cero El 60 Y es el tono Iluminador Y me gusta Por eso mismo Porque es un corrector Que es súper fluido Cubre muy bien La ojera Y a la vez La ilumina Entonces se ve súper linda Y esto ha estado Por aquí O sea En el drugstore Por mucho tiempo Y es súper famoso Aquí en Youtube Pero Últimamente Como que lo reoscuro Y dije Dios mío Otra cosa que estaba usando Esto va a ser un poco extraño Es esta máscara de glitter De Heart Candy La acaban de sacar Y yo pensaba Que era un lipgloss Entonces lo compré O sea Pensé que era un brillito Y lo compré Y es así Y obviamente Deja escarcha Por todos lados Pero yo la estoy usando En las esquinas Del lagrimal Ok En las esquinas del lagrimal Le pongo como un Destillito De Como un pop De brillito Y lo estoy usando a diario Y me gusta Y seca súper bien Seca súper bien Que se ve tan bonito Y también Me lo estoy poniendo En los labios Si se pone un poco Como Como laca Pero Como hairspray Pero Es así como Que se mezcla Con el labial Igualito Que da como El pop De brillito Y me parece Que se ve súper bien Y Me encantó Y este se llama Pitchy Doss Pero no me culpen Porque estaba justo Al lado de los lipgloss Y son exactamente El mismo empaque Y entonces como Dije Ay que lindo Y después Que excepción Otra cosa Es una muestra Que me envió La Ipsy Y es esta La No sé cómo se pronuncia Esto Tiene toda la pinta De ser francés Y es una BB cream Que tiene como Una esponjita Y se llama Cashin BB cream Y trae esta esponjita Que es un milagro Y ven Que es como Una esponja Entonces tú La apretas Y sale el producto Y te lo echas Súper suave Súper cubriente Y tiene todos Los beneficios De la BB cream Estuve escuchando En un video Que cuesta Como 40 dólares Entonces Es así como Que me paró Pero estaba a punto De que tengo que ir A comprarla Yo estoy usando Me vino una muestra La Ipsy Con todos los tonos Que tienen como Cuatro tonos Tienen el dark El medium Y el light Y estoy usando El light Y dice que tienen Un aspecto De protección solar De 50 O sea Es increíble De verdad Y la piel Te queda tan hermosa Tan cubriente Y esa esponjita Es lo mejor Para esparcir Un producto en crema Lásame que sea tan caro ¿Por qué tiene que ser tan caro? Y solo la venden en Target Pero está bien buena Por último De los productos Más usados De este mes Tengo dos labiales Uno es de la colección De Kat Von D De los chiquiticos Estos que sacaron En diciembre Y este es un color Fuchsia Que es demasiado De hecho Les voy a hacer Swatch Estos labiales Todos son increíbles Increíbles De verdad Y este es El que se llama Sexer Sexer Y es increíble Lo amo Lo amo Lo amo Lo amo Lo amo Y los días que he querido Ir un poco más natural Estaba usando Este Balmy String Color Pero lo tengo todo Destruido Porque lo estaba usando Full Y es el 28 Rosa Y este es un color También muy hermoso Muy hidratado De verdad que este es El nude perfecto Me encanta Este es uno de mis labiales Favoritos De toda la colección De Balmy Y listo Y listo Por los productos Más usados Después van a venir Los productos Acabados Pero primero Vamos a estar Es Fat Chicks De Trisha Paydes Que es una youtuber De acá Que me encanta Y no creo que la encuentren En youtube Porque no creo que la hayan sacado Pero está en itunes Y la pueden comprar O escuchar Y está súper buena Y yo les voy a poner Un pedacito Me encanta esta canción Me hace reír Full 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 Y últimamente No estaba viendo Ninguna película Ningún show Estaba viendo una novela Lo cual es súper extraño Porque yo soy muy rara De ver novelas Y está viendo una novela Que estoy casi segura Que es mexicana Porque hablan mexicano Pues Pero está un argentino Ahí Que es mi amor Mi amorcito Y ojalá ese hombre Algún día No sé Se caga una mata Y no sé Yo lo rescate Y se enamore de mí No sé Porque lo amo Lo amo Lo amo Lo amo Primera vez que me enamoro Si a un artista Dios Y la novela es Teres 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 No sé O sea La vaina está súper fumada Esa novela está súper fumada Estoy casi segura Que es una copia O En la que yo vi Es una copia De una novela Que se llama Ruby Pero es una cosa así Súper Súper Como Como parecido Pues Entonces así como que No sé No tengo ni idea Pero Ajá Está buenísima Y no la he visto No me la cuente Porfa Quiero ver el final Sé que la tipa Va a terminar mal Pues o sea No adelanten eso Pero De verdad estoy a punto Y creo que sí Estaba usando Full Que se me olvidó Este es el maquillaje Y miren Esta paleta Es lo nuevo De contornos De NYX Pero creo que es la mejor Que ahorita está en el mercado Porque trae Entre mate Y shimmer Iluminadores Y también trae Un procededor shimmer Que eso es súper importante Y aparte De todas Tienen como 6 Entre 6 y 4 Esta trae 8 Está buenísima Vayan y comprenla Porque huele Así Y está en 13 dólares Si mal no recuerdo Ok Estaba recogiendo Que I hope I hope Pero no O sea Tengo que hablarle De los productos terminados Se me acabó Este Ganier Clean Clean plus Y es un Black hair Eliminating scrub Y es Buenísimo Buenísimo No solo para Para los black hair Sino para las espinillas Este limpiador Te limpia Pero O sea Y es oil free O sea Que seca la cara Así como O sea Increíble De verdad Me encantó Este Que ya lo repuse Pues Se me acabó Y lo fui a comprar Es buenísimo Y Es así como un gel Y tiene como Unas bolitas Como unas bolitas Negras Y te limpian Bastante bien la cara Y te la secan Bastante Así que si tienes Una espinilla Al siguiente Está Fuera Lista Muerta Buenísimo Buenísimo Se los recomiendo 100% Especialmente Si subres de acné Y todas estas cosas La otra Que se me acabó Fue Mis toallas favoritas Ya he ido Como por Dos paquetes De esos Y me queda Solo uno más Para tener que comprar Súper buenas Súper recomendadas Las quitan cualquier tipo De maquillaje Waterproof No waterproof Todo lo que Se te ocurra Lo quitan Estas toallitas Y otra cosa Que he estado acabando Estaba acabando Bastantes muestras Acabé Este primer de Ulta Que me regalaron Un mate Matificador Es el que tengo puesto Fue la última usada Y me encantó Me encantó Pero o sea No lo iría a buscar Pero Está súper chévere Y por supuesto Ya les hablé de esta Esta muestra Se me acabó también Se secó Porque obviamente Era como para dos usadas Y ya Pero increíble Y la compraría Si no fuera tan cara Y tuviera tanta Pues Solo tuviera una Vivico Y iría por esta Pero te la recomiendo Al 100% Es buenísima Y le regalé Las otras muestras A mi amiga Y ella quedó Esto es lo mejor Y después quedó Cuando vemos el precio Ahora sí Terminé el video Nos vemos en la próxima Chao Si no has pasado Por mi video anterior Te lo recomiendo Está allá abajo El link Besos Chau 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 Chau